Vamos a hacer a Bad Bunny en Infinity Craft. Para hacer a Bad Bunny en Infinity Craft, vamos a comenzar primero colocando agua. Luego que colocamos agua, vamos a colocar fuego para obtener el Sting. Ahora el Sting más fuego nos va a dar el Engine. Ahora vamos a colocar agua más el mundo y vamos a obtener la planta. Y la planta más el Wind nos va a dar el Dandelion. El Dandelion más Wind nos va a dar el Seed. Y el Engine más el Seed nos va a dar el Carrot, que es la Zanahoria. Y la Zanahoria más el Firen nos va a dar a Bunny. Ahora lo que vamos a hacer es colocar el mundo más el Wind, lo cual nos va a dar el Dupes. Y el Dupes más el mundo nos va a dar el planeta. El planeta más el mundo nos va a dar la Luna. Ahora vamos a sacar el Energy y vamos a colocar el mundo más el fuego que nos va a dar la Lava. Y la Lava más agua nos va a dar el Stung. El Stung más Energy nos va a dar Sting Müller. Y el Sting Müller más la Luna nos va a dar el Moonwalk. Y el Moonwalk más el Fire nos va a dar a Michael Japson. Ahora vamos a sacar agua. Vamos a sacar Wind. Y vamos a obtener Waf. Luego vamos a colocarle el mundo para obtener el Sand. Luego que tenemos el Sand, vamos a colocar agua más fuego, lo que nos va a sacar el Sting. Y luego el Sting más la planta nos va a dar el té. Ahora el té más el Sand nos va a dar un Sándwich. Ahora vamos a colocar la planta más el Wind, lo cual nos va a dar el Daddilon. Y el Daddilon más agua nos va a dar vino. Ahora el vino más el Sándwich nos va a dar un Picnic. Y el Picnic más Michael Japson nos va a dar el Vat. Ahora el Vat más el Bunny nos va a dar a Rabbit. Y el Rabbit más Vat nos va a dar a Heart. Ahora vamos a colocar el Mundo con Wind, lo cual nos va a dar a Dutz. Y el Dutz más la planta nos va a dar Polen. El Polen más agua nos va a dar la Miel. Ahora vamos a poner el Mundo más agua y nos va a dar una planta. Ahora la planta más el Wind nos va a dar el Dundilon. El Dundilon más agua nos va a dar el vino. Y el vino más Wind nos va a dar el Balón. El Balón más fuego nos va a dar Pop. Y Pot más Honey nos va a dar Hip Hop. El Hip Hop más Wind nos va a dar el Rap. Luego vamos a poner dos mundos, lo cual nos va a dar la montaña. La montaña más el Wind nos va a dar una avalancha. Y la avalancha más Wind nos va a dar Snow. El Snow más Rap nos va a dar a Eminem. El Eminem más Rabbit nos va a dar a V-Rabbit. Y V-Rabbit más Bat nos va a dar el Bat-Rabbit. Y el Bat-Rabbit más el Bonnie que tenemos que buscar por acá. ¿Dónde es que está el Bonnie? Bonnie, 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 Bonnie. Acá está el Bonnie más el Bat-Rabbit. Y el Bat-Rabbit nos va a dar a Bat-Boni. Así es como creamos a Bat-Boni en Infinity Graph. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!